Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Es demasiado importante apoyar a los emprendedores locales. Modal Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y vamos a conocer uno de sus emprendimientos. Mi nombre es Lida Margarita Hoyos, de Creaciones Cotton Blue, una marca que lleva 21 años en el mercado. Las identidades vivas para nosotros es coger y retomar lo de nuestros ancestros y nuestras raíces, donde nosotros en estas prendas nos inspiramos y hablamos de ellos, del arte, de la cultura, la moda. Entonces, cuando hablamos de arte, cultura y moda, empezamos a mirar como un pueblo específico. Igual la Antioquia tiene unos pueblos divinos y todos tienen historia. Chaquetas, gabanes, pantalones. Se despierta todo, eso despierta las sensaciones. ¿Qué hace esto? Esto es sentir como una segunda piel. Bueno, estos emprendimientos maravillosos de Modal Barrio, ¿cuál será el estilo de Cotton Blue? El estilo es vanguardista, hippy-chí. Es algo muy, para mí es como moderno, sofisticado, tiene personalidad exploradora, maga y controladora. Muy bien, y precisamente hablando de Modal Barrio, estoy vestido por M. Casual, otros emprendedores de Modal Barrio, un proyecto increíble. Bueno, ahora tenemos a Leo Carvajal. Leo, bienvenido. Muchas gracias. Encantados de tenerte acá. Leo, yo tengo como una pregunta aquí rondándome la cabeza. Supimos que hace poco perdiste una cuenta de 90 mil seguidores y ahora tienes una con 33 mil. ¿Cómo haces para ganar tantos seguidores en tan poquito tiempo? Pues la verdad es más que todo tener un conjunto de todas sus redes. Entonces cuando pierdes una, te soportas con las otras y tener amigos que te colaboran. Yo, gracias a Dios, siempre ayudo a muchos amigos cuando perdieron sus cuentas y ellos muy amables me publicaron cuando perdí la mía. Pero Leo es un verdadero estratega en el tema de las redes sociales porque yo veo que hace concursos, interacciones con todos. ¿Cómo funciona? Porque este es todo un mecanismo de una red de apoyo para que la gente crezca y vuelva a crecer. Y eso es un poco lo que hace usted, ¿o no? Pues la verdad desde mis 20 años tengo 7 tiendas virtuales. Entonces hasta este año apliqué todo ese conocimiento que tenía en redes personal. Entonces también tengo amigos que tienen muchos seguidores, millones de seguidores que me han ayudado en todo eso. Entonces aplico lo que sabía comercialmente en este momento en mi vida personal. Leo, un consejo para las personas que no tienen nada de experiencia en redes sociales y quieren empezar a subir contenido y a crecer. Primero que todo y lo más importante y lo que me cambió la vida es tener personalidad. Cuando escuché esa palabra cambió todo para mí. Y es real, tú tienes personalidad y tienes todo. Entonces eso, tener confianza en ti mismo, que así te digan lo que te digan no te importa y tener confianza. ¿Y el negocio también es el negocio de la ropa y todo este tema que usted vende también a través de las redes sociales? Siempre he manejado el tema del calzado. Sí, vengo desde Cúcuta. Entonces ahí tenía mi distribuido de calzado. Me vine para Medellín este año, es más, ahorita en diciembre cumple el año. Y estoy muy contento. Trabajo en el calzado, me muevo de forma personal. Hago varias cosas. Leo, para tener un cuerpo tan trabajado como el tuyo, se requiere mucha disciplina con el ejercicio, la alimentación y un estilo de vida saludable, ¿cierto? Pues yo no tengo nada de eso. Sí, entrenar es muy importante. Yo entreno desde mis 18 años. Entonces el cuerpo tiene memoria. Pero sí, cuidarte en forma de entrenar. La comida, no sé mucho porque como de todo. ¿Ruedes sociales? Pero sí es importante. ¿Dónde la podemos encontrar? En Instagram como arroba leocarbajal11. Y en Twitter como leocarbajal2. Entonces esas son mis redes sociales. Leo, muchas gracias por venir. Qué bueno que nos visitaste acá en Estilo Medellín. Muchísimas gracias. Mucha suerte con todos tus proyectos y tus redes sociales. Hasta aquí Estilo Medellín. El día de hoy sigan conectados con toda la programación de Estilo Medellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasada, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete al canal! Gracias.